Muy positiva la experiencia, primero quiero destacar el gran apoyo que recibimos desde la facultad para poder concretar el viaje, éramos casi 20 personas que implica un costo importante pero también hay una decisión, la facultad tiene ya hace un tiempo una decisión importante a nivel político de transicionar hacia la agroecología en todos los aspectos, no solo lo productivo sino también esta cuestión como decía política que implica, estar presente con un grupo tan numeroso de docentes, estudiantes como también una productora agroecológica de la región, egresada de la universidad, es más que significativo y fue muy importante ya que pudimos desde la gran cantidad de gente que éramos, cubrir las diferentes temáticas que se iban tratando, poder ser parte de los talleres, las mesas redondas de discusión, muy interesante inclusive estar interactuando con gente referente, muy importante de la agroecología a nivel mundial, latinoamericano y por supuesto a nivel argentino. Y de ese intercambio, de conocer otras experiencias, ¿qué rescatan? Bueno, un montón de cosas, la verdad que poder estar a la altura de la discusión con quienes están desde las diferentes áreas donde estamos trabajando por la agroecología, no solo en lo técnico, no solo en la dimensión técnica sino también en la dimensión movimiento social, hay mucha organización, conocer experiencias de otros espacios en donde las organizaciones sociales son las que promueven desde base todo este movimiento del paradigma agroecológico que lo tomamos aún como una alternativa hacia o para, sin embargo ya está tomando un cuerpo diferente, ambiental, social, culturalmente necesitamos trabajar sobre la agroecología, pensarla como, no solo como un movimiento técnico sino como un movimiento social y político y económico también por supuesto. Eso por un lado. Y por otro lado, otras cuestiones muy novedosas y que significó mucho para el grupo, una parte de talleres que tenía que ver con la educación en agroecología, además de conocer experiencia, por ejemplo, la localidad estaba en el Bolsón y allí existe una licenciatura en agroecología, una carrera de grado avalada a nivel Ministerio de Educación, por lo tanto ya es un paso gigante, existe una tecnicatura en agroecología en la Universidad Nacional de La Plata, existen diferentes experiencias de escuelas nacionales de agroecología en donde muy interesantemente la docencia y la formación tiene que ver con aquellos que tienen ese título de docente pero también con productores quienes combinan esos saberes del hacer y de la academia y lo ponen al servicio de quienes están formándose. Bueno, conocer esa experiencia, interactuar en esos términos fue muy interesante y gratificante porque nos traemos un montón de cuestiones en esta plena discusión de la revisión del cambio del plan de estudio y bueno, claramente nos aporta un montón de cuestiones para pensar la agroecología también en la formación por ahora del ingeniero agrónomo, digo por ahora porque es el plan que se está revisando, pero más adelante también, por qué no, de la medicina veterinaria.